Quiero contarles que hace un tiempo decir... Yo no sé ustedes, pero yo ya me mamé esta introducción. Hagámoslo de una vez al programa, pues. Señores, esto es Rock and Foot. Bueno, y como hay un poco de payasos y de vagos que siguen en vacaciones, el verano y todas las pendejadas, entonces vamos a hacer un trago piscinero y un platico bien barato para la piscina o para la playa o para donde estén, pues. Bueno, y lo primero que vamos a hacer hoy es mi versión del pan violado caleño, oiga. Viejo tal, lo primero que hay que hacer es medir la salchicha con el pan francés y empezar a darle cuchillo para que queden del mismo tamaño, pues. Luego, hermano, bolíele cuchara y sáquele toda la miga al pan. Ahí verás, hice la jarta, la guardachera, pero eso sí, sáquese la todita. Después, mijito, agarre con un cuchillo mostaza de yon y embadurne bien el pan por dentro, hermano. Luego, mi querido matarife, hágale tres cortadas a la salchicha para que no se le encoja cuando la frite, pues. Luego, póngale un chorrito de aceite a una sartén y sámpelé la salchicha. Vaya volteándola, papá, para que se le dore por todo lado. Y cuando le digo por todo lado, es por todo lado. Después, dejala en un papel absorbente, pues para que descanse la pobrecita. Ahora, papá, luces, parte un pimentón por la mitad y empieza a quitarle todas las pepas. Después, cortalo para poderlo desvenar. Eso sí, con mucho cuidado no te vaya a bajar un dedito, ¿no? Luego, mijito, hay que cortarlo en tiritas bien larguitas. Y tranquilo, don perezoso, que las echamos en la misma sartén de la salchicha hasta que se doren bien por lado y lado, papá. La rematamos con una cucharadita de ajo picado. La revuelve bien y apaga la llama para que no se le calcine, mijo. Las deja ahí cocinándose y luego, pa' fuera. Y ahora sí lo que nos gusta, introducir la salchicha en el pan. También métale las tiritas de pimentón, todas las que le dé la gana. Eso sí, entre más meta, pues mejor le sabe. Y pues pa' que le quede bien crocantico, métalo en el horno del pan un ratico. Luego lo saca, le echa más mostaza en la puntica y le quedó listo pa' rotarlo, papá. Y ahora vamos a hacer un trago al que he denominado el gualter melón, papá. Primero, mi gran payaso toca cortar dos limones. Uno pa'l zumo y el otro que toca partirlo en pedacitos pequeños. Con cáscara y todo, no te asustes, mi querido pernito. Después, cortas una sandía por la mitad y con una cuchara le sacas toda la pulpa hasta que quede como una piscina vacía, viejo tal. Luego, mijito, agarras varios hielitos y se los zampas a la sandía vacía. Acto seguido, los pedacitos de limón que cortaste, unas hojas de hierbabuena al gusto y después, varios pedazos de la sandía que habías masacrado antes. Después, me le exprime el jugo al otro limón que tenías po' ahí. Luego, soda a la lata, papá. Y rematas con la cantidad de ron que se te pegue en gana. Yo diría que con dos tragos dobles aguanta. Le echas una buena cucharada de azúcar. Lo revolves bien pa' que se mezcle todo. Le clavas un pitillo. Y listo su gualter melón bien piscinero. Y ahora, a servir, a ajustarse el chingue y a veranear con making up for lost time de los helacópteres. Y como dice un amigo mío, después de una buena comida y una buena piscineada, que venga lo que sea.